Te voy a enseñar a hacer un rabo de vaca paso por paso, solo tienes que mirar este video hasta el final. Paso por paso vas a ir agregando cada uno de esos ingredientes que te estoy colocando en el video. Vas a colocar el caldero donde vas a hacer la carne y lo vas a dejar que caliente bien y luego le vas a colocar la cantidad de aceite que tú entiendas adecuada para la cantidad que tú tengas de rabo. Después que tú tienes tu aceite bien caliente le vas a colocar una cucharada de azúcar, sea crema, sea blanca la que tú tengas. Y después que ya ese azúcar se quemó bien, que tú entiendes que se va a hacer una melaza, no, usted va a jondear ese rabo y eso aplica para cualquier tipo de carne. Usted va a ver que no tendrá la necesidad de utilizar ningún colorante artificial. Qué color más hermoso le da ese toque de azúcar a cualquier tipo de carne. Y cuando usted vaya a ver su rabo nuevamente, que ya ese azúcar esté bien quemada y usted le va a ver ese color tan hermoso, usted le vaya agregando un chin de agua. Eso sí, usted tiene que tener paciencia porque a menos que usted no tenga una olla de presión, usted no va a comer rabo de una vez. Hay que darle mucho tiempo de cocción para que ese rabo ablande como es. Y luego de varios procesos entre el agua, el azúcar, el agua, el azúcar, el agua, el azúcar, miren el color que tiene mi rabo. Y luego ya de casi 35 minutos le voy a colocar la última cantidad de agua para comenzar a sazonar mi rabo. Y no se vayan a emocionar, esto aquí es opcional, esto es un toquecito de cerveza, si tú quieres le puedes echar vino de cocinar. Y luego de casi 45 minutos de cocción entre el agua, el azúcar, el agua, el azúcar, yo comencé a agregarle los vegetales que yo voy a utilizar. Y en esta ocasión son pimientos rojos, amarillos y hongo. Y si se le facilita, colóquenle un ramito de romero. Y como les dije, después de casi 45 minutos de cocción entre el azúcar, el agua, el azúcar, el agua, yo agregué los vegetales. Es hongo, pimientos rojos y amarillo y ese ramito de romero que nunca queda en ninguna de mis carnes. Lo tapas por 15 minutos y listo para comer. Y si viste el video, pudiste notar que a este rabo yo no le coloqué ningún tipo de ingrediente como sopita. Simplemente le puse ajo con su sal y sal suficiente para que no quede desabrido. Y ya luego me lo voy a comer con un moro de iguandule y el rabo que no le falte el picante.